Hola a todos, esto es Mura de Bambú y yo soy Mura Hoy vengo a hablaros del paracord ¿Qué es y por qué lo gastamos los que tenemos afición a la supervivencia? Vale, el paracord es cuerda de paracaidista de 4 milímetros de diámetro En su interior tiene 7 hilos de nylon trenzados Junto a la camisa es capaz de aguantar 550 libras Que viene a ser unos 135 kilos Esta cuerda se gasta mucho en los paracaídas Aproximadamente unas 24 tiras Junto a la campana Para aguantar el peso del paracaidista Y en caso de los saltadores militares, su equipo En la supervivencia, supervivencia deportiva Está muy extendido el uso de las pulseras de paracord Porque es una forma cómoda de llevar entre 2 y 3 metros Dependiendo de la pulsera y del modelo De cuerda Necesitamos más cuerda Se pela Y tenemos las 7 almas de nylon Y esta última camisa Sería otra cuerda más Bueno Yo lo que os quiero proponer Es que como veis Aquí tengo varios diseños Tengo una barbaridad de bobinas Algunas con más uso Otras nuevas Prácticamente nuevas Mi idea es Inspirado en Loki Pandy Y todos los artistas De Valencia Hay muchos artistas que se dedican A hacer sus piezas Y liberarlas en Valencia Nosotros jugamos A localizarlas Bien las llaves de Wonderland Bien Baggy de Suro Poesía de Pared Muy buen amigo por cierto Bueno En general son muy buena gente todos Mi idea No me enrollo más Es Hacer pulseras de paracord Y liberarlas Un par de pulseras a la semana Dos, tres Habrá semanas en las que no Liberemos ninguna Quiero que me deis vuestra opinión En la zona de Valencia Generalmente será en la zona del Carmen ¿Vale? Un último apunte Como veis Esta pulsera a mi me queda ajustada Cada pulsera Tiene una longitud Concreta Trataré De Hacerlas variadas Para que todo el mundo pueda tener Una pulsera ajustada En caso que encontrarais Una pulsera Oye Mura Que es que me queda muy grande Oye Mura Que es que me queda muy pequeña Yo me comprometo Sin ningún tipo de De problema En hacerosla A vuestro diseño ¿Vale? Pues nada Lo dicho Espero que os guste Espero vuestros comentarios Oye Pues si Es una buena idea Oye Pues no ¿Para que quiero yo una pulsera de supervivencia En el centro? Bueno Pues evidentemente Porque son molonas Las necesitáis ¿Vale? Además esta es a juego Con la de pelusita Esta es porque Que todas mis cuchillos Tienen Este color Esta la llevo a juego Con mi sobrino Son pulseras Molonas Lo necesitáis Y lo sabéis Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado La idea Me vais diciendo ¿Vale? Nos vemos Vamos ¿Vale? 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 ¿Vale?